Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy día vamos a hacer la preparación número 5. Primero debes escribir la fecha y después hacer los puntos de escritura. Punto, punto, X, punto, punto, X, así. Toma una línea hacia abajo, horizontal. Y luego de terminar en la primera hoja, vamos a continuar al otro lado. Con los puntos de escritura. Punto, punto, X, punto, punto, X. Así. Luego nos vamos a preparar para escribir el título. El título de nuestra preparación es preparación 5 o preparación número 5. Recuerda que debes hacerlo con letra script. Luego de escribir el título, comenzaremos con el dictado. En esta oportunidad, el dictado consta de 5 palabras y una oración. La primera palabra que vamos a dictar es mora. Siempre debes hacerlo con letra ligada. El primer ejemplo está con letra ligada. Pero los dos que vienen está con letra script. Y lo hacemos solo para hacerlo más rápido. Pero usted siempre debe ocupar la letra del primer ejemplo. Siguiente palabra, arena. Escribimos la palabra arena con letra ligada. Justo después de la X, sin saltarse ningún espacio. Y luego lo hacemos dos veces más. Siempre con letra ligada. Tercera palabra, marino. Recuerde dictar al estudiante la palabra máximo tres veces. Escribimos toda la palabra completa. Y luego le ponemos los detalles, como los puntos de la letra I. Esta palabra también la escribimos tres veces en total. Muy bien. Después vamos a continuar con la palabra mural. Cuando dictamos al estudiante, dictamos de forma fluida. Tal como hablamos. Si algún estudiante se equivoca en algún momento, puede volver a realizar su escritura. Ya. Estamos en proceso de aprendizaje, así que puede borrar y volver a iniciar. La palabra mural la escribimos tres veces en total. Luego escribimos la palabra naranja. La palabra naranja deben escribirla tres veces en total, justo después de cada X, sin saltarse ningún espacio. Cuando terminemos la palabra naranja, vamos a escribir la oración. Y la oración debo dictarla de un solo golpe también. Completa. La lora mira el aroma. El estudiante debe ser capaz de retener esta información. Y la oración completa la puedes dictar tres veces en total. La lora mira el aroma. Nunca debemos cortar una palabra en las oraciones. Y toda oración lleva un punto final. Siempre debemos agregar el punto final. La lora mira el aroma. Lo hacemos nuevamente. Y cada oración se hace tres veces en total. Bueno niños, mucho éxito en su preparación número 5. Que les vaya excelente. Nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!